Del 11 al 16 de octubre se llevará a cabo la Semana de la Juventud en Río Negro, espacio en el que se contarán con diversos escenarios de experiencias de los y las jóvenes que incluyen lo artístico, cultural, social, político, ambiental, generando empoderamiento y liderazgo en esta población. Para la Administración Municipal es muy importante dar inicio a la Semana de la Juventud. Primero yo tengo un recuerdo en lo personal de haber iniciado mi carrera pública precisamente participando en escenarios de juventud hace más de 20 años y eso trae a mi memoria la gran oportunidad o esfuerzo que debemos de hacer por los jóvenes inquietos, exploradores, llenos de ideas, de motivación, en la cual nosotros no podemos frenar de ninguna manera, por el contrario facilitar todos los instrumentos para que desarrollen esas ideas. El primer inicio para eso fue la creación de la Subsecretaría de la Juventud que hoy en cabeza de Sebastián Marín entrega resultados importantes y que con esta Semana de la Juventud esperamos que muchos jóvenes rionegreros vengan a esta sala interactiva, a este salón de exposición a conocer muchas experiencias y participen de las hermosas actividades que tendremos del 11 al 16 de octubre. En el marco de la celebración de esta semana se presentó a la ciudadanía la creación de la nueva Subsecretaría de la Juventud e Innovación, dependencia que anuncia un gran evento para los rionegreros. Esta Subsecretaría anteriormente era la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, por ende trae un trabajo con jóvenes especialmente en procesos de formación basado en educación STEAM. Este proceso de semilleros en esta semana se va reflejado con varios espacios, uno va a hacer una serie de conversatorios, unos conversatorios de ciudades inteligentes, de transformación digital, conversatorios de innovación y de educación STEAM precisamente. Y en el marco de esos conversatorios vamos a darle contexto a una actividad que se tenía planeada para esta semana, pero por temas climáticos lo vamos a postergar aproximadamente sobre el 29 de octubre, que es el lanzamiento de globos estratosféricos. Los chicos del semillero de Aeroespacial de la Alcaldía de Río Negro han construido unos prototipos de unos satélites y esos prototipos van a ir como unas cargas a través de unas góndolas y unos globos al borde del espacio. Van a ascender cerca de 30 kilómetros toda esta misión, porque es una misión al borde del espacio, va a estar respaldada por la Aeronáutica Civil, por Boeing, la empresa de aviones que la están viendo, que nos acompañó en este espacio, CIPCELA que es el operador de toda esta misión y vamos a estar ese día con todos los chicos, esperamos tener una boletería para un aforo de aproximadamente 4.000 personas que nos acompañen en el Estadio de Río Negro. Esta celebración de la juventud tendrá torneos de skate y de BMX y además contará con una gran oferta de música en vivo, espacios para el sano esparcimiento y la diversión, promoviendo el fortalecimiento de los escenarios de participación y aprendizaje para los jóvenes del municipio.